Renato, adelante. Así es, Eli. La recesión económica, bueno, está afectando evidentemente a todos los peruanos. La situación económica cada vez está más grave, ¿no? Todo sube menos los sueldos. Nosotros hemos venido conversando con comerciantes, con, digamos, ciudadanos de AP, y el reporte es el mismo, ¿no? Ahora incluso tiene que consumir menos por esta recesión económica. Por ejemplo, estamos con una señora acá en el mercado de 2 de Surquillo. Señora, lamentablemente esta recesión económica ya se está sintiendo en los bolsillos de los peruanos. Sí, sí, es verdad, porque antes yo venía, por ejemplo, con 20 soles y me llevaba para una semana, ¿no? Pero ahora vengo con 100 soles y yo no tengo casi para la semana, ¿no? Y yo compro así poquito a poquito porque soy una mujer sobra. Lo que yo gano no me alcanza. Claro, ahora tiene que buscar, digamos, alternativas para... Mire, yo soy poca de pollo, claro que es. ¿Compro pescado o carne? Antes compramos un guile carne, ahora estoy comprando un cuarto. Y así, pues, jóvenes, es todo, ¿no? Claro, bueno. Esto es, digamos, no es un hecho aislado la señora. Digamos, es un caso más de esta afectación económica que está viviendo el Perú. Nosotros también conversamos con comerciantes. Señora, por ejemplo, ¿de qué manera le está afectando esta recesión económica? Bueno, las ventas han bajado un poco. Bueno, ahorita los alimentos están manteniendo el precio, ¿no? Pero ya el precio de antes no regresa. Claro, o sea, bueno, antes el huevo en cuanto lo comprábamos en 4 soles era muy económico, ¿no? Ahora, bueno, que estuvo 10, baja 9, pero ya no baja más. Entonces, la gente compra menos cantidad, ¿no? Las ventas están bajas, en realidad. Los clientes ya se quejan por el precio, ya no pueden bajar más el precio porque usted ya no tendría, digamos, ese margen de ganancia. Claro. Hasta incluso cuando el pollo se elevó a 12 soles, nuestro margen era bajísimo, ¿no? Ahora bajó un poco más, pero como le digo, ¿no? Menos de 8.50 ya el precio del pollo no baja. Renato, ¿y qué compran las familias? Menudencias, ¿cómo están haciendo? Por ejemplo, ¿no? La familia, ¿qué está comprando? Vemos pechuga de pollo, menudencia. Ahora, ¿qué está comprando precisamente en este, precisamente, en su momento? Bueno, en sí lo que han bajado es la cantidad, ¿no? Los que compraban un pollo, compran un poco menos. No, este, bueno, menudencia para caldo. No, pero sí, tienen que comprar un poco menos, pues, por los precios que están elevados. Así es, Eli. Bueno, y este es el reporte de varios comerciantes. Ahora los clientes compran menos, digamos, ellos también tienen que consumir menos, justamente porque todo está elevado. Más caro. Recordemos que el Mibis, el gobierno, ha aceptado que va a aumentar la pobreza, ¿no? Bueno, especialistas estiman que va a ser más o menos, aumentaría en un 30%, ¿no? Esta es una situación que ya aceptó el gobierno y ya estamos en una recesión económica. Y que afecta a todas las familias peruanas, pero que el gobierno debería poner énfasis en los más desfavorecidos, en los niños, para que tengan una buena alimentación. Y eso no repercuta en su estado de salud. Te quiero agradecer, Renato, por tu recorrido, por tu reporte en este mercado. Queremos conocer la realidad, cómo esto le afecta al ciudadano de a pie. Muchas gracias. Ahora nos vamos.